¡Familia! ¡Hola familia! ¡Bienvenidos! Miren, el día de hoy vamos a preparar un delicioso espagueti casero estilo mexicano. Estos son todos los ingredientes que necesitamos y miren, ingrediente número uno es espagueti, queso mozzarella, pero puede ser el queso que ustedes gusten, solo es para anexarlo con la crema y los demás ingredientes para que quede muy sabroso, se gratine. Queda riquísimo. Siguiente ingrediente es North Suiza o caldo de pollo, aquí lo estamos viendo, miren, North Suiza caldo de pollo. Solo una cucharadita, crema, en este caso yo le voy a poner esta crema, pero es al gusto de ustedes la crema que ustedes deseen. Le vamos a poner una lata de leche evaporada, que también la conocemos como leche clavel. Siguiente ingrediente, le vamos a poner un poquito de sazón completo, esto ya tiene todo, miren, trae pimienta, ajo, perejil, de todo. Le vamos a poner una cucharadita de ajo, jamón, aquí tengo rebanada, cuatro rebanadas de jamón, ya las tengo cortaditas, le vamos a anexar, jamón. Siguiente ingrediente, cebolla, ya la tengo aquí ya presentada, ya la tengo picadita. Y por último el siguiente ingrediente es una tableta de queso Philadelphia, es para que se gratine todo. Entonces, todos estos son los ingredientes para esta deliciosa receta, espagueti casero estilo mexicano. Y aquí estamos viendo una panorámica, es espagueti, queso mozzarella, North Suiza caldo de pollo, crema, leche evaporada que es la clavel, el sazón completo, las especies, el ajo, el jamón, la cebolla y el queso Philadelphia. Familia, miren, ya aquí ya tengo el agua hirviendo, es el momento que le vamos a anexar el espagueti. Y acá ya tengo el espagueti, el sobre de, bueno, la bolsita, perdón, no es sobre, la bolsita de espagueti, pues era bastante, solo vamos a coser la mitad. Y miren, les comparto, vamos a comer el espagueti con unas tortitas de brócoli con avena. Esta receta ya la tenemos en nuestro canal, exactamente en nuestro canal de YouTube Ale Loli Family Vlogs. Y miren, ya nada más se están cociendo las dos últimas, son tortitas de brócoli con avena. Esta receta, si ustedes gustan, ya la pueden ver ahí en nuestros videos, para que las hagan, quedan muy ricas estas tortitas, son muy saludables, muy deliciosas. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra receta de espagueti. Y le vamos a anexar el espagueti para que se coza. Ya está aquí el agua hirviendo. Y entonces vamos a dejarlo cocer por unos 10 minutos. Y posteriormente, pues ya le vamos a anexar todos los ingredientes y va a quedar muy, muy delicioso este espagueti. Y ahora vamos a citronar la cebolla, vamos a anexarle todos los ingredientes y pues ya vamos a tener nuestro rico espagueti. Entonces, vamos a ponerle ahorita tantita esta mantequilla. Y le vamos a anexar la cebolla. Esto es para que le dé un sabor más sabroso a la mantequilla, al espagueti. Y le puse un poquitito de aceite de olivo. Entonces, vamos a... Vamos a... Le sale lo que es la cebolla. Para que se empiece a citronar. Y vamos a darle unos segunditos. Le vamos a agregar el jamón. Le vamos a agregar el queso filadelfia, la crema. El queso mozzarella. Le vamos a agregar el nor suiza. Los condimentos y el ajo. Entonces, vamos aquí a darle un poquito vuelta. Para que se empiece a... A freír esta cebollita que va a quedar muy bien. Bueno, ahora le vamos a agregar lo que es una cucharadita de ajo. Le vamos a agregar el jamón. Y ahora le vamos a agregar el jamón. Y ahora le vamos a agregar los siguientes ingredientes. Y ahora le vamos a agregar los siguientes ingredientes. Una cucharadita. Una cucharadita. Le vamos a anexar las especies. Aquí están. Es al gusto, lo que ustedes gustan ponerle. Vamos a incorporar esto. Bueno, entonces ahora le vamos a incorporar lo que es la leche evaporada. Y ya alcanzo, como ya la cebolla y el ajo ya se acitronaron con el jamón, vamos a incorporarle la leche evaporada. Vamos a anexarle también todo lo que es el queso mozarella. Todo queda, está quedando mucho, muy bien. Vamos a anexarle un poquito de crema. Que serán unas, ahí vamos a ponerle pues unas, unas cuatro cucharadas. Que todo va a quedar incorporado. Este espagueti va a quedar muy sabroso. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es revolver todo. Miren, todo, todo se va a incorporar. Vamos a dejar por unos dos minutitos. Para que se haga bien todo lo que es la crema. Y esto quedó muy sabroso. Que empieza a hervir y vamos a anexarle también el queso filadelfia y ya nada más por último. Vamos a incorporar el queso filadelfia y lo vamos a tapar para que se incorpore con todo. Aquí ya empezó a hervir todo lo que es la crema con todos los ingredientes. El queso filadelfia y pues ya nada más vamos a darle un minutito más y ya le vamos a incorporar el espagueti. Miren, quedó muy, muy bien. Miren. Vamos a incorporarle el espagueti poco a poquito. Miren. Miren. Y así lo vamos a ir integrando todo. Le voy a bajar un poquito la flama para que no se me seque mucho. Y le vamos a ir anexando todo, todo lo que es el espagueti. Entonces, de esta forma le vamos a ir anexando y le vamos a incorporar todo lo que es la crema. Todo, 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 miren. Aquí le estamos dejando caer todo. Y ya nada más es incorporarlo. Entonces, vamos a ir incorporándolo todo. Miren. Vamos a incorporarle con toda la cremita. Y está quedando mucho, muy bien, miren. Vamos a terminar de incorporarle toda la crema. Y ya tenemos una deliciosa receta de espagueti estilo mexicano. Y buen provecho para todos. Y gracias por estar con nosotros. Ale Loli Family Vlogs. Saludos a la distancia para todos. Bueno, familia. Pues aquí ya quedó nuestro espagueti. Miren, ya incorporé todo lo que es la crema. Que acabo de poner para que le dé un poquito de sabor y adornar perejil. Y miren, ya quedó delicioso. Quedó muy, muy delicioso. De hecho, ya la flama la tiene muy bajita. Ya nada más está terminando de incorporarse. Nada más es un solo minuto. Y por último, le vamos a agregar un poquito más de queso mozzarella. Nada más para adornar y para que se gratine encima, miren. Vamos a agregarle un poquito más de queso mozzarella. Y ya nada más es emplatar. Y a disfrutar de este espagueti. Bueno, vamos a poner en lo que queda. Y ahí quedó el espagueti. Esta es nuestra receta espagueti del día de hoy. Me despido. Nos despedimos como siempre. Dándole las gracias. Nos vemos en el próximo video. Y a disfrutar de este riquísimo espagueti. Hasta pronto familia. Bueno, como les había comentado. Aquí tengo a mi lado unas deliciosas tortitas de brócoli con avena. Es con lo que lo vamos a acompañar. Entonces, que nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Saludos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.